En un tramo de la avenida Tamaulipas, aparentemente vienen acciones para los migrantes. Más que todo es un estado de previsión, estamos habilitando ahí unos baños de regaderas para cuestión de higiene, no tenían, se estaban bañando en el río, no había una tensión de vida. Tuvimos que entrar a nosotros como autoridad municipal en coordinación con el Instituto de Migración y cerramos precisamente porque estamos previendo la llegada de más migrantes que vienen con el estatus de silo político y bueno, utilizar ese tramo temporalmente en lo que podemos recibir por parte del gobierno federal, Gobernación, que mande recursos al Instituto de Migración para que ellos hagan lo debido a algunas techumbres, algunos lugares para poder adecuar ahí a la gente y de esa manera ya liberaríamos la calle. La calle la vamos a cerrar nomás temporalmente. Lo que estamos ahí previendo, como no tenemos espacio y utilizaron todo lo que es el parquecito ahí que tenemos a orillas del puente, es decir, la calle usarla también como plancha, como plancha para que ellos ahí puedan pernotar, ahí puedan estar instalados, pero es una temporalidad, es una temporalidad, hay que entenderlo, porque no se quieren mover ellos a otros lugares distantes del puente, ya lo intentamos a través de la beberca Chávez, no quieren, no quieren, en particular todos los que tienen el problema de estatus migratorio de asilo político. ¿Cuántas regaderas se van a estar instaladas? Ahorita yo mandé que instalaran cinco, tres y tres, perdón, tres para mujeres, tres para mujeres, es más que suficiente para precisamente asiarse, ¿verdad? Yo te invitaría lógicamente también que estuvieran en riesgo al meterse en riesgo. Para que también pongan unos tendederos provisionales para la ropa, porque la lavan y la atienden entre los mezquites, las arboladas que hay ahí, y el perímetro de barda que tenemos ahí. ¿Había el proyecto también de que el viejo edificio de la Marina fuera usado como... Sí, siempre no, porque bajaron la instrucción desde México, va a ser utilizado al 100% para la Guardia Nacional, 100%, 100%. La semana pasada vino también el titular de la CEDATU a hacer una revisión aquí, una supervisión. Sí. ¿Viene a constatar los avances? Los avances de obra, sí, van a estar, yo creo que en noviembre vuelve a venir el secretario, traen una nueva mística de trabajo, de supervisión física, nadie lo hacía antes, ahora ellos están checando los avances a que se cumplan los tiempos de... ...como están establecidos la contratación, y bueno, en ese sentido es como se está trabajando. Nos vemos.